Hola a todos, soy Gino Reni y esto es Sobran los Motivos Bueno Gino, empezamos por lo que fue tu traslado hacia el nuevo mundo ¿Cuándo te viniste? ¿De Calabria, tu Calabria natal, a la Argentina? Yo era muy chiquito, tenía casi 5 años, 4 años y pico Esto fue en el año 48, casi 49 O sea, soy un chico grande ya ¿Quién te trae? Tengo 68 años y no lo oculto Yo no te quería preguntar porque viste que hay gente que no lo dice No, 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 aparte lo digo, aparte siempre lo he dicho No tenés problema con el tema de la edad Sino, ¿quién te trajo? ¿Con quién viniste? Con mis padres, con mi familia, por supuesto Todos calabreses Somos todos calabreses Bueno, ahora, en aquella época vinieron parientes, tíos míos, etc. Y ahora tengo primos hermanos, por supuesto, nacidos y argentinos ¿A qué puerto? Pero yo soy ciudadano argentino también, así que Y sí, obvio, ya diría más argentino que italiano Absolutamente más argentino ¿Volviste? Sí, sí, he vuelto ¿Cuántas veces? Muchas, no me acuerdo Ahora hace como unos tres años y pico que no voy Bueno, no hace tanto No fui a Estados Unidos y no fui a unos Grammy latinos Y no fui a Italia Pero bueno, sí, me gusta, me gusta mucho Italia Tenías aparte muchos familiares Tengo familias Gente querida Ya no me quedan tantas familias, pero me quedan primos También algunos viven en Alemania, en Múnich Y... pero bueno Es un poco... Repartido La inmigración después de la guerra diseminó en algunos casos Y otros que se han quedado Y bueno, han... como toda cuestión Han tenido sus consecuencias Pero bueno, gracias a Dios Italia, más allá de los problemas que hoy tenga toda Europa Eso te iba a decir Es un gran país Y Italia ha surgido Y creo que es un gran país Y creo que ahora va a surgir de vuelta Hemos tenido un periodo un poco complicado ¿Qué opinas de Berlusconi? No, no me gustó opinar Ya con lo que acabo de decir, te opiné Sí, es cierto Entonces, no creo que le haya hecho bien a Italia No creo Porque Italia... Calculá que cuando Berlusconi hace tanto tiempo Agarró a Italia Italia con esa centro izquierda que él critica Más allá de que no nos vamos a meter Era la quinta potencia del mundo Y resulta que ahora somos la octava potencia del mundo Inclusive tenemos a Brasil que ha pasado a sexta O sea, cuando nosotros bajamos a séptima O sea, nosotros teníamos... Éramos quinta por arriba de Inglaterra Pasamos a sexta Pasamos a séptima Y ahora octava Porque Brasil pasó de estar... Empezó en una ascendencia Y hoy Brasil es la sexta potencia Y desplazó también a Inglaterra Bueno, volviendo a lo que fueron tus inicios acá en Argentina Es interesante Evidentemente, seguro Evidentemente entendés porque lo estás diciendo Con conocimiento de causar Lo entiendo porque me gusta saber de todo Como voy acá Me gusta, me gusta... De todas maneras me parece que Italia salió a flote mejor Por lo menos hasta hoy Que España que todavía está con una crisis como mucho más profunda Sí, sí, sí Porque también tiene que ver con la idiosincrasia de cada pueblo No te olvides que España venía de una dictadura de muchísimos años Y de pronto se hizo el destapo el famoso La ebullición, sí Y entonces, bueno, España ha tenido... Realmente es un gran país Pero bueno, van a salir Es un poco más difícil Es complicado Hay muchos que se han vuelto Que han ido a vivir a España Y ya después de 10 años a lo mejor se vuelven acá También en el 2001 muchos italianos volvieron a Italia Y españoles Es cierto Por eso digo, es una... Pero lo que pasa es que no... Acá nosotros tenemos un problema que es memoria a veces Ah, acá en Argentina, es decir Sí, sí, sí Ya lo creo Nosotros ahora estamos viendo a ellos Pero ellos siempre van a ser... Cualquier persona que viaje sabe que es muy distinto A pesar de las crisis O sea, si uno va a Italia, o va a Estados Unidos, o va a España Con crisis y uno ve Se va a dar cuenta que hay diferencias, ¿no? Igual ha sido, hay que ser, digamos, sincero en esto Ha sido benévola en nuestro país ¿Cómo? Ha sido benévola en nuestro país Digo, ha abierto las puertas en ese momento cuando vos viniste Inclusive antes Mi bisabuelo también vino de Calabria A principios del siglo pasado Lo que pasa es que América Desde casi fines del siglo XIX Tuvo mundialmente Una gran inmigración italiana Y el otro día El año pasado Ya Barack Obama El presidente de los Estados Unidos Actual En una cena ítalo Donde estaban de nido Todo estalón, un montón Y él dijo que Estados Unidos No sería Estados Unidos Sin la inmigración italiana O sea, así como Argentina Le abrió, le abrió Brasil En vos calculá que Brasil Tiene casi 30 millones De italianos directos y descendientes Y nosotros somos 40 millones Y 41 Fijate, nosotros tenemos la misma población Prácticamente menos que Canadá Y la segunda inmigración De Australia, de Canadá De Alemania Y de Estados Unidos Ha sido la italiana Qué hombre informante ¿Por qué no te dedicaste A la política, por ejemplo? Y aparte acá La inmigración más importante De Argentina Es italiana Más que la española Por supuesto ¿Por qué no te dedicaste a eso? O a relaciones internacionales ¿Por qué la vida te llevó A ser cantante? Yo no hablo de esto La verdad que es una entrevista Muy interesante Porque en general Nunca hablo de esto Ni en Buenos Aires Ni en ningún lado Porque tampoco me lo preguntan Y tampoco Se ve que no interesa Hablar de esto ¿Sabés qué pasa, Gino? También para mí Muchos quieren la frivolidad Bueno, es bueno Pero este es otro programa Acá sobran los motivos Para conocerte Desde muchos lugares Pero también es difícil, Gino Y ahí sí me meto Un poquitito en tu vida No preguntarte De todos los lugares En los cuales has participado Que marcaron Nuestro país En radio Porque estuviste En el mundo En radio del mundo En televisión Estuviste en sábados circulares Con Pipo Mancera Estuviste con Antonio Carrizo Estuviste También Hurrando un poquito En tu currículum Estuviste en Canal 2 En un programa Que duró ¿Cuántas horas? 12 horas El más largo Debe estar en el Guinness Conduje un programa Con este En el que se llamaba Ganele al 2 Que fue cuando agarró El Canal 2 de Buenos Aires O de La Plata Porque en realidad Claro Era de La Plata Es un canal de La Plata Todavía hoy Todavía hoy Es un canal de la provincia No de la capital Cuando visto Ricardo García El dueño y creador de Crónica Él lo tomó Y bueno Yo venía a hacer Mi primera participación En la peluquería De Don Mateo Y como es Y él hizo un programa Llamado Ganele al 2 Y fue su Fui su conductor Con este El Rojo Pero era terrible Digamos Desde los domingos En vivo y en directo Desde las 10 de la mañana Hasta las 12 de la noche ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 87 Si no me equivoco Porque yo en el 88 Ya empecé amándote No 87 no Creo que fue 86 Para eso tengo una confusión Mediado de los 80 Bueno más o menos Mediado de los ¿Cómo hacían para estar Tantas horas? Esa es la pregunta Entre mesa de noticias Bueno ahí está Mesa de noticias también Año nuevo Vida nueva Desde mañana Seriedad Totalmente cambiado No me voy a ir detrás De ninguna pollera Año nuevo 87 Será para Foderones De la Satsitza La seriedad personificada No digas No digas Desde mañana Porque eso cuando uno empieza Ya empieza diciendo Desde mañana Tal cosa Desde mañana Tal otra Esa es la mentira Fiadosa Con que se engañan Las almas cobardes Yo empecé como cantante Ya que Yo este año Entré en mi año 52 Desde que arranqué En el 60 Yo me considero Profesional Ya que lo nombraste Por Radio El Mundo Porque fue cuando yo Tuve mi primer contrato Que fue el 8 de abril De 1961 Que yo debuté En Radio El Mundo Por 3 meses Por 3 meses Entonces ahí tenía Mi primer contrato La primera Era cosita Por el sándwich Experiencias A lo mejor Esto era más Un trabajo Pago No Era Era decir Claro Era decir A ver Puedo cantar Bueno Te damos 50 pesos Bueno Comete algo Viste Cosas así Y vos ibas Y vos ibas Un diático Un diático Sí Tampoco existía esa palabra Era muy distinto Todo Los 60 Que diferencias Muy marcadas Notas De esa época A esta Muchísimas Es mucha ¿Era más profesional O menos profesional? Mucho más profesional Ah Me imagino Que me ibas a decir eso Sí Por la gente Por todo ¿Por qué era más profesional? Por todo Por todo ¿Los códigos? También Todo Nosotros aparte Nosotros somos una generación O sea Que hemos Yo tenía 17 años también ¿Entendés? Y O sea Vos pensá un chico hoy Que arranca Cualquier de estos chicos hoy Con 17, 18 años Vos pensá Cuando yo entro En Radio El Mundo Bueno No pasa nada Cuando yo entro Con Héctor Coire En el 63 Que lo calculo Que ahí empezó Toda mi estrella A cambiar Y yo entro por dos programas Me quedo dos años y medio Y el último año Hasta lo conducí Con uno de los que para mí Es el tipo que además Tuvo la visión De que yo podía ser actor Y yo lo decía Dejate en bromar A mí no me interesa Yo soy cantante Y todo eso no me interesa Y en el año 69 Cuando yo estaba en México Que de ahí vine A la tuerca Ya para ser actor Yo me acordé siempre de Héctor Y se lo dije ¿No? Yo le tengo un gran cariño Un gran recuerdo Por todo lo que me enseñó Naturalmente Y fue por dos programas Y me quedé dos años y medio Eso me permitió entrar Al Club del Clan Un mes y pico Antes que se separase La primer parte Y después la segunda Eso me permitió Entrar en circulares Con Mancera Con Roberto Sánchez Que era Sangro de Fuego Éramos la parte estable De todo De todo lo que era Sábados Circulares En los años 65 Esta es la historia De un hombre Que salió hace muchos años De aquí de Buenos Aires Ahora Debuta En Sábados Circulares El futuro Gran Astro Dentro de muy poco tiempo Señoras, señores Sandro y los de Fuego Yo soy un producto Del famoso Canal 13 De los cubanos Porque había Estaba Romay Y estaba Claro Y después estaba El 11 con Simón Y después vino Héctor Ricardo Y Canal 7 Por supuesto Yo soy un producto De los cubanos Los cubanos Nos enseñaron Tanto cuando yo Fui cantante Como cuando También en la tuerca Porque en la tuerca Estaba en Canal 13 Nos enseñaron Una forma de profesionalismo Que nosotros Siempre la hemos mantenido Yo conviví Cuando era cantante Con todos estos grandes Bebán Bárbara Mujica Sandrini Bueno Es interminable Porque estábamos Todos ahí Entonces Ahí era una Todos los 60 70 Han sido O parte De los 70 Han sido Muy distintos Y han sido Para mí La mejor época De la televisión Argentina Con después Cuando se creó Telefe Que también Telefe Tuvo Como un reinicio De toda De todo Un estilo Muy parecido A aquella época Siamo i Vaduzi Siamo i Vaduzi Gli altissimi Negri Vendiamo quelli Che nell'equatore Vediamo per primi La luce del sole No siamo i Vaduzi Aquell Lo Qu Nir Vendiamo Vi Vi 95 E Vi